...y finalmente lograron traerme porque no era fácil. Bajar todo el año para dar y hacer, hay que convencer a la familia. Y tengo el apoyo de la familia. Tengo un bebé de los años, que hay que dejarles esto y es buena idea. Gracias a mi, gracias a tu cierto, a la medicina, a la mujer que me ayudó a un contagio para cumplir con la familia en el periódico. Y eso es lo que me gustaría hacer. Mientras yo tenga salud y no perdónica mi familia, y no haya un jovenadino al que yo tenga que sucesión, que también me voy a constituir, y quitarle trabajar a mí, vendría a llegar a Dios. Y el día que tenga que vaciarme, para lo que necesite, es que voy a ser de la vida. Gracias a vosotros, gracias a mis compañeros, que también pusieron su trabajo para que se llegue a Martín. Pero sin que me quede, me queda la pregunta. Si no hubiera sido por el ambiente, y un poco a veces, yo me quedo después de los huevos, porque me gusta regresar a casa, para tener los puntos de la familia. Y si me voy a atender, me gusta atender con la familia. Yo me quedé dos, tres veces, compartiendo con los muchachos, porque a la victoria, si hablaba de cómo hacer lo mejor mañana, a la derrota, no se indicaba a nadie, y se buscaba, qué habíamos hecho de ese huevo, bueno, que nos venía pagando. Por eso estoy aquí de vuelta, a ese comercio que nos tiramos, mi gente, a visitar en la costumería, de la pinturada, las gracias, porque trajeron mi gente. Cuando mi gente presentaba, me quiero sentir, parte de esta vivasión. Y le quiero dar la más expresiva gracia, yo estoy aquí con el teléfono en manos, porque yo nunca debo de ser un amante de la unidad, y de que las personas que pertenecen a esta institución, o a mi pertenecido, no dejen de estar cerca del pueblo. Yo en esto como esto estoy amando, en el estado de tiempo que nos queda, a una persona que yo sacaba 7 de la mañana de su casa, hace 30 años atrás, y este don, y hoy, hace 30 años, lo vuelvo a llamar, y aquí está, saludos a Armando Núñez. Un saludo para esas fanaticadas, que siguiendo los pasos de los parámetros, hoy, díganse a todos ustedes de a su lado, y que unir, de los parámetros, siguen los pasos, pero tú seguiste de espalda de usted. La parte de arriba, la parte de arriba, el micrófono. Adelante. Adelante. Vamos a ver si yo lo saco, y lo que fue el nacional. Adelante Hernando, saludos, un saludo para buscar a la mitad. Vamos a ver si yo lo saco, 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 Armando Muñoz, a los Jimmy Torres ahí, es porque Juana Díaz, sabe a Juana Díaz y sabe a lo mejor lo que hace. Bueno amigos, por eso que estamos aquí, porque gente del pueblo tiene que estar en cuenta para ustedes y espero y confío que el campeonato de la gestión llegue y que Sidra se cuide de los tres gallinas. Gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Gracias 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 a todos. volvemos este año con el poder de la estrella con esto, Javier, y luego, con el poder de la estrella que es parte de esta institución y vamos a reconocerlo ahí voy a estar con Jesús J.J. vamos a estar en el poder de la estrella que viene a la estrella así que, Xavi, gracias buenas tardes espero a los muchachos allá en Sidra que están por el trago estrella así que adelante